Por favor haganlas así tal cual como yo les estoy dando la receta Quédense hasta el final del video porque les voy a dar unos tips que les van a salvar la vida Hola, ¿cómo están? Ahora es que me pongo a pensar Siempre les digo hola, ¿cómo están? Pero nunca me responden en los comentarios cómo están O sea que hablo y nadie me escucha Pero nunca me lo había puesto a pensar hasta recién Raro Bueno, en fin En el video de hoy les traigo una receta que está increíble No, en serio, tipo Me vuelvo loca porque es la mejor receta de galletitas que van a encontrar en sus vidas Son veganas, obviamente Son unas galletitas de chips de chocolate Pero es una textura que ¿Cómo les explico? Son suaves, son crujientes Son... Todo lo que está bien en este mundo Espero que les encanten tanto como a mí Las postas son altas galletitas Me lo van a agradecer Quédense hasta el final del video porque les voy a dar unos tips que les van a salvar la vida Pero antes de pasar con la super receta de hoy Les voy a pedir que si no están suscriptos Por favor se suscriban al canal Que me ayudan un montón suscribiéndose Para ustedes no es nada Tipo aprietan un botoncito Activan la campanita también para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video Y no se pierdan de nada Y también tengo activas las membresías del canal En las que si se unen ahí pueden ver los videos sin publicidad Antes que el resto También participan en votaciones para ver qué contenidos vamos a subir al canal Así que muchas gracias a todos los que están en la membresía La verdad que me están ayudando un montón y estoy súper agradecida Gracias por confiar en mí Y bueno ahora sin más Espero un ratito que se suscriban y que dejen like Y vamos a ver la receta Para empezar con estas cookies vamos a poner Media taza de azúcar blanco en un bowl Aclaro que es azúcar blanco porque ahora vamos a poner también Media taza de azúcar mascavo Y media taza de aceite Si pueden poner de ambos azúcares Pongan los dos porque la verdad que le da un toque súper súper rico La humedad de uno Es una combinación que es la ideal para estas galletitas Así que yo les recomiendo poner de los dos azúcares Pero bueno pueden usar o todo azúcar blanco o todo azúcar mascavo Vamos a mezclar bien todos estos ingredientes Disolviendo bien los granulitos del azúcar mascavo Yo en este caso no pude disolverlo Así que lo que hice fue ponerlos en un bolsito apto para microondas Y lo calenté en el microondas unos 30 segundos Pero no hizo mucha diferencia así que pueden probarlo pero meh Bueno mezclamos muy bien y disolvemos lo más que podemos el azúcar Ahora vamos a agregar un cuarto taza de leche vegetal Pueden usar también agua pero con leche vegetal va a quedar mucho más rico Así que usen leche vegetal y después se comen unas galletitas con leche y queda riquísimo Y esto va a tener una consistencia un poco más líquida y cremosita Así que está perfecto Para que le agreguemos ahora las dos tazas de harina 4 ceros Siempre que agreguen los ingredientes secos Tamízenlos para que no se formen grumos Y después queden galletitas con pedazos de harina que no se disolvieron Así que tómense el trabajo de tamizar todo con un colador finito o con un tamizador como yo tengo Pero tamicen las cosas ¿sí? Como dice el dicho vegano precavido vale por dos Arre Bueno integramos las dos tazas de harina ahí de a poco No hace falta mezclar mucho ni amasar ni nada Simplemente integramos la harina en los ingredientes líquidos Le agregué ahí una pizquita de sal para realizar los sabores Y después una cucharadita de polvo para hornear Integramos bien También el polvo para hornear lo pueden agregar con la harina pero bueno yo me olvidé Y miren que linda que nos queda nuestra masa de cookies No es una masa dura que se puede amasar sino que es una masa más bien blandengue Pero no saben lo que es esto Ahora sí una vez que tenemos nuestra masa vamos a picar 150 gramos de chocolate semi amargo Yo en este caso puse chocolate semi amargo y un poquito de chocolate amargo que tenía ahí dando vueltas Y la combinación quedó excelente así que pruébenlo si pueden Y si no bueno lo ponen todo de un chocolate pero no les recomiendo poner todo chocolate amargo Porque va a quedar demasiado amargo ¿sí? A no ser que les guste Mientras me ven picando el chocolate les voy a pedir que si no están suscriptos porfa se suscriben Y vayan dejando su like en esta receta que está buenísima Así que espero que les guste que se suscriban y dejen su like Ahora sí seguimos Una vez que tenemos todo el chocolate picado lo que vamos a hacer es colocarlo en nuestra preparación base de galletitas Mezclamos muy bien, integramos bien todos los ingredientes Cosa de que los pedacitos de chocolate se distribuyan bien en toda la masa Y listo Miren lo que es esta masa de cookies Es increíble La verdad que es la mejor masa de galletitas La aposta es esta Así que tengan fe Ahora sí lo que vamos a hacer es llevar nuestra masa a la heladera Al menos una hora ¿sí? O sea yo sé que cuesta que no hay paciencia Pero hay que dejarla en la heladera una hora Para que después podamos armar nuestras galletitas Yo en este caso las armé con la taza de esta medidora Pero ustedes hacen bolitas del tamaño que quieran Hay que hacer bolitas simplemente Y las ponemos en una placa antiadherente Ahí una se quería volver a su país Pero yo le dije no Vos vas a hacer galletita horneada Y te venís para acá Ponemos ahí Y esto lo llevamos a un horno precalentado Siempre recuerden que el horno tiene que estar precalentado A 180 grados Por unos 10 minutos más o menos Hasta que nos queden así Están blanditas cuando las sacan del horno No se asusten ¿sí? Tienen que estar blanditas cuando las sacan del horno Porque después La consistencia que les quedan estas galletitas No lo van a poder creer Se van a volver adictos Y se van a volver locos Y las van a tener que hacer todos los días Porque son espectaculares Se los aseguro Miren lo que es eso Tiene una pinta tremenda Son altas galletitas Tremendo Miren lo que es La verdad que son las mejores galletitas del mundo Se los digo posta Y son veganas gente O sea No hay excusas Les aconsejo Comerlas frías Pero si no se aguantan Como yo Yo me las comí todas Medio tibias Y después Me agarró un ataque al hígado Pero valió la pena Cada bocado Se los aseguro Así que Ustedes Sabrán qué hacer Tienen que afrontar las situaciones en la vida Pero sobre todo Hagan estas galletitas Que no se lo van a poder creer Lo ricas que son Bueno espero que les hayan gustado Estas galletitas Tanto como a mí La verdad que son Muy muy ricas Muy ricas Posta Tienen que probarlas Por favor haganlas Así tal cual Como yo les estoy dando la receta No empiezan Se pueden hacer con el integral Se pueden hacer sin aceite Se pueden hacer sin azúcar Hagan la receta Al menos una vez En sus vidas Así como se las estoy dando yo Y bueno No pueden comer azúcar O no pueden comer harina Perdón Prueben esta receta Así tal cual Si pueden Y después me lo agradecen Comenten qué les pareció Esta receta Si les parece Que estaba buenísima Por ahí Para mí es la gran cosa Y por ustedes no No sé Pero bueno Manten las galletitas Qué sé yo Ah Y el tip que les doy Que les va a salvar la vida Yo lo que hice fue Cociné estas Que ven en el video Y después Lo que me sobró Hice bolitas Y las frisé Tipo en una bandeja Me duraron en el freezer No sé Hasta dos meses Una cosa así Y cuando las quise hacer Directamente las saqué del freezer La puse en la placa Para horno Horno precalentado En la misma temperatura Y las dejé Y las cociné así nomás Quedaron iguales Y No, no Qué cosa rica Tipo Para ser en cantidad Y tener en el freezer Después me lo agradecen No agradezcanmelo ahora Dejando su like Y compartiendo el video Con todo el mundo Y también comentando Que ayuda un montón eso Que comenten en los videos Y que dejen su like Espero que les haya gustado La receta Síganme en Instagram Síganme en TikTok Que estoy ahí Subiendo contenido A full Cuando hagan estas galletitas No olviden Compartirmelas por Instagram Tipo son una story Y me etiquetan Y yo después la comparto Y todos felices Sigamos veganizando el mundo Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!